¡Marín y Bon! ¡Sí! Hola y bienvenidos a Topase. Tuvieron que pasar un poco más de 3 años para que el Kaiser Zambrano reciba el perdón de Gareca. 12 partidos más tarde, la bombita de tiempo volvió a estallar. Veamos rápidamente el origen de las diferencias entre el Tigre y el León. Tras acumular su segunda tarjeta amarilla a los 46 minutos, quedó suspendido en el empate 2-2 frente a Venezuela en Lima. Aquel mágico partido en donde Ruidiós nos salvó de la derrota. Se especuló que León no habría comunicado que dejaría la concentración y se marchó a su club sin despedirse. Gareca aprovechó la Copa América Centenario para realizar el famoso recambio. Lo más llamativo fueron las salidas de Pizarrinha, el Loco Vargas y el Kaiser. En teoría, Perú estaba perdiendo calidad. Sin embargo, en la práctica comenzó a formarse un verdadero equipo, el cual no paró hasta el Mundial de Rusia. Para ser justos, el zaguero hizo denomados esfuerzos para recibir el perdón del Tigre. Post Mundial visitó la concentración blanquirroja en la previa al encuentro amistoso frente a Alemania. Al poco tiempo, el entrenador nacional, como es su costumbre, manifestó que lo tenía en su consideración. Sin embargo, le preocupaba la poca continuidad. Recordemos que en ese entonces el zaguero jugaba en el Basilea de Suiza, en donde prácticamente casi nunca se quitaba el chaleco de suplente. Finalmente, llegó la anhelada absolución. El Tigre cantó su nombre en la convocatoria para la Copa América Brasil 2019, después de haber recuperado cierta continuidad con su equipo. El 15 de junio, en el estadio Arena do Gremio, reapareció en la escena titular con el dorsal número 15. Curiosamente, ante Venezuela y con un nuevo empate. Junto a Luis Abrán, hicieron una buena dupla. Considero que su presencia fue clave para la consolidación del joven central. Sufrió una lesión ante Bolivia y se salvó de estar presente en la tremenda paliza por 5 a 0 ante el anfitrión. Después de esto, su participación fue prácticamente impecable. Le dio confianza y potenció el sector defensivo. Por supuesto, lo más importante es que no lo expulsaron. Tan solo 3 amarillitas, la blanquirroja perdió la final ante el scratch. Y el comando técnico quedó satisfecho con su vuelta. Todo parecía indicar que por fin habían logrado domar al león. O por lo menos, le pusieron bozal. Su juego seguía siendo agresivo, pero sin pasarse la raya. Además, era evidente que le daba un tremendo salto de calidad al equipo. Como suele suceder, el efecto selección y una ayudadita del tigre lo catapultaron hasta el cuadro Ceneice. Finalmente, llegaron las clasificatorias para Qatar 2022. Si bien Guerrero estaba fuera por lesión, por lo menos, el sector defensivo estaba a salvo. El último dueto que generó confianza había sido la sombrita y el mudo. El entrenador decidió confiar ciegamente en él. En el debut en Asunción, de arranque se evidenciaban fuertes indicios de que se le empezaba a soltar la cadena. A los 18 minutos, una violenta entrada en contra del virón le significó una amonestación. Afortunadamente, ese fue el criterio del árbitro. Porque si hubiera sido uno más pegado a la regla, tranquilamente pudo ver la roja. Ante Brasil, era su prueba de fuego. Esa noche, el equipo de todos, ofensivamente, hizo un encuentro casi perfecto. Sin embargo, defensivamente, estuvo espantoso. Empatábamos 2-2. En ese momento, Zambrano forcejea con Neymar en el área. Y levanta los bracitos para proteger la pelota. El árbitro Bacuñán interpreta que es penal del peruano. La polémica nació a raíz de que ni siquiera se dignó a revisar el VAR. 3-2 para Brasil. El león estaba prácticamente desatado cuando el partido expiraba con la derrota blanquirroja. El Kaiser volvió a levantar los brazos y entra con vemencia en contra de Richarlison. El cual cae al piso y después de dar mil vueltas, Neymar se va encima del peruano y solo repetía. ¿Qué hace? ¿Está loco? Esta vez, Bacuñán sí se dignó a revisar el VAR y cambió la amarilla por una expulsión directa. Aquí, el error fue del peruano. El cual se quedó recontra Picón por el penal cobrado anteriormente. Lo cuestionable es que el encuentro estaba recontradefinido. Y el zaguero no pensó más allá. Quedó fuera de los duelos ante Chile, Argentina y Colombia. Para la fecha doble, ante Colombia y Uruguay, Gareca utilizó la excusa de que el zaguero de Boca solo podría jugar en Quito. Así que decidió dejarlo fuera de la citación. Sin su presencia, veníamos de dos caídas al hilo. Ni Araujo ni Santa María habían funcionado como pareja de Luis Abrán. El tigre apostó por lo conocido y, dentro de todo, confiable. La sombrita de Ramos volvió a ser convocado. El cual, pese a todas sus limitaciones, consideró que no decepcionó. Se complementa relativamente bien con Abrán e incluso se anima a cabecear en área contraria. Para la Copa América, Gareca dio una lista de 26 nombres. La cual, reglamentariamente, pudo ser de 28. Aquí volvió a dejar fuera al León. Todo parece indicar que si la dupla Ramos-Abrán tiene un torneo normal, deberían continuar en las clasificatorias. Cabe destacar que, con respecto a los centrales, el entrenador no dejó fuera a ninguno de los habituales. Araujo, Santa María, Calens e incluso Garcés estarán en el torneo de selecciones más antiguo del mundo. En resumen, si no sucede alguna catástrofe defensiva durante la Copa América, considero que ya no se debería tocar ese sector. Evidentemente, Zambrano es 1000, 2000 y hasta 3000 veces mejor que la sombrita. Pero, es un peligro constante, de que nos sirve que pueda dar ciertas garantías defensivas. Si tarde o temprano, nos puede dejar con 10. Para mí, Gareca lo citará en las fechas clasificatorias de Lidera, debido a que puede ocurrir alguna lesión o suspensión. Además, me parece que el Tigre no le tiene mucha fe ni a Santa María ni a Araujo. Así que el Kaiser tendría que estar a la expectativa ante cualquier baja. Esperemos que esta vez, si haya aprendido la lección y no siga viendo la vida de color rojo. Y para ti, ¿el Kaiser Zambrano volverá a la selección peruana? Este video llega con 9 saludos. Si te gustó el video, regálame un like, no olvides suscribirte, seguirme en mi cuenta de Instagram, autopase20, unirte al grupo de Discord y animarte a ver más contenido. Bueno, eso sería todo, nos vemos pronto.